Soy profesor de la carrera de Tecnicatura Superior en Comunicación Multimedial de la ciudad de Pregomino La materia que estoy dando se llama Medios Audiovisuales y con los chicos del Terciario se nos hace bastante fácil trabajar el uso de las TIC porque de hecho la materia, Medios Audiovisuales, en sí trata toda la temática que tiene que ver con el uso de la tecnología y en el aula la usamos permanentemente como por ejemplo herramientas de edición de video la cámara, la iluminación, herramientas para efectos de video y también de sonido la usamos bastante, de hecho estamos realizando un proyecto junto con una escuela secundaria que tiene que ver con la sala de un aerometraje entre las dos instituciones estamos colaborando desde la escuela secundaria los chicos nos están poniendo la parte de actuación el proyecto en sí del guión y desde la institución terciaria aquí estamos aportando todo lo que es la parte técnica, la edición, la filmación, el backstage, las grabaciones y bueno es un aerometraje que lo vamos a presentar a fin de año seguramente pero lleva mucho trabajo en conjunto para poder editar el material para poder poner todo listo y es un lindo proyecto que nos ha permitido usar las TIC cotidianamente porque los chicos no pueden dejar de usar los dispositivos electrónicos para estar en contacto y también utilizamos las TIC ya sea para trabajos que exceden en el aula donde los alumnos realizan diferentes tipos de investigaciones y las transforman en video en formatos de audio, utilizan distintos dispositivos para realizarlo pero lo hacen sin necesidad de concurrir al aula, sin necesidad de la presencialidad y en eso las TIC nos han solucionado una cuestión de no tener que estar siempre en el aula cuando hay personas que tienen que viajar, algunos de los alumnos son de afuera se complica que asistan a la clase y a través de la tecnología podemos estar en contacto permanente para la clase y a través de la tecnología